Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla salta el balón pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Malo, malo, malo eres tú, malo, malo, malo eres sí Malo, malo, malo eres siempre Malo, malo, malo eres Malo, 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 malo No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¿Y tu padre? ¿Lucía? ¿Qué pasa con mi padre? ¿Estuvo de acuerdo con tu madre en que no tuvieras a tu hijo? Supongo que sí. Él siempre hace lo que dice mi mamá. No se puso de tu parte, que es lo que esperabas. Mi papá no cuenta para mí. Él se ocupa de traer la plata a la casa y se cree que con eso es suficiente. ¿Pero nunca le preguntaste? ¿Nunca hablaste con él de eso? No. Tal vez deberías. ¿Ah? ¿Qué haces? Muy bien. Bueno. ¿La facultad? Estoy preparando unas cosas. Ah, bueno. Mejor. ¿Sabés qué estaba pensando, papi? ¿Qué? ¿Vos te acordás cuando yo tenía 17? ¿Qué pasa? Cuando fue lo del bebé, quiero decir. Bueno, pasaron varios años, ¿no? Pero sí, 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 sí. Sí me acuerdo que yo te apoyé en ese momento. ¿Me apoyaste en qué? Bueno, te apoyé en lo que vos querías. Estuvimos todo el tiempo con tu madre, ¿te acordás? Pero no fue una decisión mía. Mamá me obligó a que me lo saque. ¿Vos sabías? Dijita. Hicimos lo mejor. Pensamos en vos. ¿Vos creías que yo no lo quería tener? Yo quería que vos estuvieras bien. ¿Pero sabías o no sabías que mamá me obligó a que me lo saque? Hablá, papá. Tu madre siempre quiso lo mejor para vos, ¿eh? Bueno, pues puede ser. No sé, en ese momento... No sé, pero si es como vos decís, a lo mejor... ¿Se equivocó? ¿Se equivocó? Mira qué fácil. ¿Se equivocó? A ti acudo, glorioso San Ramón, en estos días que preceden a mi maternidad, para implorar de tu mediación la gracia de un parto feliz. Lucía, abrime. Que colmando mis deseos premie mis esperanzas. Como protector de las que vamos a ser madres nuevamente por sus méritos e intercesiones... Cuando más tarde va a ser peor, ¿eh? ¡Abrime, Lucía! Venga felizmente a aumentar el número de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. No. No. Dios te salve, María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Macro, tu banco cerca, siempre Vos no la tenés que escuchar porque no te hace bien Yo la aguanto más Bueno, pero si con ella no podés hablar ¿Con quién vas a hablar? Vos te tenés que ir de tu casa porque ella no te hace bien Tu casa no te hace bien, Lucía Vos no tenés que escucharla más porque te hace mal Te hace mal hablar con ella, te hace mal lo que te dice Vos tenés que estar tranquila Vos tenés que estar tranquila Escuchame lo que te estoy diciendo Vos tenés que estar tranquila, te tenés que ir de tu casa No te hace bien ella Lucía, pará Pará Vamos a la cama No, pará Vamos a la cama Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará Vos necesitas ayuda y yo no te la puedo dar, Lucía Ay, Lucía Qué suerte que llegaste, mi amor Ya te estaba por llamar Tu mamá no está bien ¿Por qué le pasa ahora? Le subió mucho la presión Vino el médico, le dieron una inyección Siempre le sube la presión, papá Dejala tranquila, se le va a pasar No, 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 Lucía, no Esta vez le subió más Estuvo mal, mal en serio ¿Y ahora cómo está? Ahora, por suerte, ya está mejor Le bajo Si querés subir a verla Todavía está despierta Aprovechá porque le dieron un calmante, ¿sabés? Y algo para que se relaje Se va a dormir enseguida Está bien, está bien Ahora voy a ir ¿Vas a subir? Sí ¿Cómo te sentís? ¿Y cómo querés que me sienta? Tuve más de 20 depresión Me podría haber muerto No te va a pasar nada, mamá Ah, sí, sí, sí No me va a pasar nada Hasta que me pase Hasta que te pase ¿Quieres algo? Nada, no quiero nada ¿Por qué me miras así? ¿Así cómo? Mal Me mirás mal Me estás haciendo mucho daño, Lucía ¿Cómo fue el momento en que le contesté a tu madre Que estabas embarazada? Yo no se lo conté Se dio cuenta sola Lucía Yo ni. ¿Estás más gorda, mamá? Más gorda, vos. ¿Qué, estás hinchada? No estarás embarazada, ¿no? No, mamá, no estoy embarazada. ¿Qué decís? No. ¿Qué, estás embarazada? Lucía, ¿vos ya estás embarazada? ¿Qué, estás embarazada? Contéstame, ¿estás embarazada? ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada, Lucía? ¿Pero cómo estás embarazada? ¿Pero cómo estás embarazada? ¿Pero cómo estás embarazada? ¿Pero qué hiciste? ¿Pero qué? ¿Pero cómo? No te voy a pedir nada a vos, mamá. Yo me voy a ocupar y Santiago también se va a ocupar, ¿sabés? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿De qué se van a ocupar ustedes? ¿De qué se van a ocupar si no tienen trabajo, no tienen nada, no tienen estudio, no tienen nada? ¿Te arruinaste la vida, Lucía? ¿Te arruinaste la vida? ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer ahora yo? ¿Qué voy a hacer ahora yo? Yo voy a conseguir a alguien que te lo saque. Yo lo quiero tener, mamá. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Quédate tranquila, querida, ¿eh? Ya se va a arreglar. Ya se va a arreglar. De esto me ocupo yo. ¿Y te convenció? ¿Y estabas de cuatro meses? Más de cuatro meses, en realidad. Porque mi mamá tardó varias semanas en encontrar a la persona que aceptara hacerme eso. Contame más. Primero fuimos a ver a dos médicos que dijeron que no me iban a hacer nada porque era muy peligroso. Ya está. Ya pasó todo. Entonces ahí mi mamá encontró una médica amiga de su ginecóloga. Y ella sí aceptó. Aceptó. ¿Qué te pasa? Bueno, basta de llorar. Terminá de sacarte la bombacha y ponételo. A algunas mujeres les resulte y lo largan solo, sin tener que hacer lo otro. Tomá, ponételo. Dame, te lo pongo yo. Acóstate. Acóstate, acóstate. Vamos. Vamos, Lucía. Abrí las piernas. Vamos, Lucía. Abrí. Vamos. Si no va a ser por las buenas, será por las malas. ¿Tuviste miedo? Sí. ¿Y tu novio? Santiago se enteró cuando ya me lo habían sacado. ¿Y ahora? ¿Cómo te va con él ahora? ¿Con Santiago? Sí. No me sirve. Buen día. ¿Qué haces? ¿Estás mejor vos? Ahora estoy mejor. Pero vos sabés cómo es esto. No depende solo de mí. Depende de tantas cosas. A mí se me hace tarde. ¿Qué haces? Hasta luego. Hasta luego. Yo salgo también. Sí, pero no podés salir sin comer nada, ¿eh? Antes tenés que desayunar porque te puede bajar la presión y te podés desmayar. Estoy haciendo ayuno. ¿Qué pasa? ¿Te sentís mal? No, me siento bien. ¿Y entonces el ayuno? Es por una promesa. ¿Que pasó algo? No, no pasó nada. Decime una cosa. ¿Por qué estás tan religiosa vos? Tenés estampitas, regresás, hacés ayuno. Cosa mía. Ah, cosa tuya. Sí, cosa tuya. Pero si te enfermás, te pones anemia y que te arruinás, no es cosa tuya. Es cosa mía, ¿no es cierto? Es cosa mía. Sabés dónde vas a terminar vos si seguís así, ¿no? En vieites o en la chacarita. La verdad. ¿Para qué estoy hablando yo al divino motón? No sé. La verdad, no sé. Siempre complicada, difícil, rara. Dios mío. Qué suerte tuve yo. Hija única y esto me tocó. Ya te vas a dar cuenta vos cuando seas madre lo que es tener hijos. Pero va a ser tarde, porque yo voy a estar bajo tierra. Ay, Dios mío. ¿Para qué me sacrifiqué, Dios? Para tener esto me sacrifiqué. Tantos años tirados a la basura. Idiota. Fui una idiota. Cría cuervos que te sacarán los ojos. ¿Qué haces acá, mamá? ¿Vos vas a volver a salir? No, me estaba por bañar, pero no me voy a bañar con vos acá. ¿Me dejas, por favor? ¿Qué pasa? ¿Tenés vergüenza de tu madre? Mamá. Ojalá fuera vergüenza. ¿Vos te estás viendo con Santiago, Lucía? ¿Por qué preguntas? Porque quiero saber. Sí, lo estoy viendo. Decime una cosa. ¿Sabes esta madre en la cabeza? Después de lo que te hizo. Deja. Escúchame bien lo que te voy a decir. Es la última vez que te lo digo. Con Santiago se terminó para siempre. ¿Oíste? Sí, mamá. ¿Oíste? Sí, sí. Bueno. A ese psiquiatra no quiero que lo veas más. ¿Oíste? Y si seguís con tanta estampita, vas a terminar encerrada y yo no te voy a sacar, Lucía. No. 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 Bueno. Parecería que la situación con tu madre está en un momento crítico. Está donde tiene que estar. ¿Y vos? Yo estoy mejor ahora. Antes no podía nada. Ahora sí puedo. ¿Qué podés? ¿Arreglar cuentas con ella, por ejemplo? Por ejemplo. Ah, ¿qué piensas hacer? ¿Vas a hablarle? Hablar con mi mamá. Lucía, ¿por qué no intentás plantearle lo que te pasa? Plantearle a fondo lo que te pasa. ¿Eh? Ustedes se la pasan peleando. Vos cada vez estás más enojada con ella. Realmente... Tienes razón. Esperé demasiado tiempo. Diez años. ¿Entonces vas a hablar? ¿Pasá hablarle? Esta noche. Yo las dejo. Me voy a ver el partido al dormitorio. La noche. Me voy a ver el partido. Me voy a ver el partido. ¡Gracias! 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 Tardé diez años. Cuando fue lo del bebé no podía. Estaba demasiado débil. Yo a usted no le conté nada porque si se lo contaba me iba a encerrar. Tan tonta no soy. Pero cada vez me sentía más fuerte. Era como un entrenamiento, una misión. Me entrenaba para poder matarla. Porque si ella vivía yo no podía vivir más. Yo sé que es raro. Pero fue así. Ella nunca se dio cuenta de nada. Creía que yo iba a ser siempre la misma. No sé cuánto tiempo hace que yo no me compro un corpino. No. Ya está todo el día al perro y te pones a pensar. ¡Contestame! 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 ¡No me rompas las pelotas! ¡Estoy muerto! Soy el inspector Vargas. De homicidios. Necesito hablar un momento con usted. ¿De qué? De su marido. Quiero divorciarme. ¿Estás jodido? Piénsalo bien. Si vos pensás sacarme un mango con esto, olvidate. Usted me olvidé hace rato. ¿Enemigos tenía? No. Está caliente con vos. ¿Quién? Tu cuñado. Qué asqueroso. Qué chancho. Cualquier cosa es mejor que estar en la calle. ¿Y por qué no hizo la denuncia? ¿Qué denuncia? De la desaparición de su esposo. Yo no quiero ir presa. Si lo hacemos bien, no vas a ir presa. ¿Y el tío?